Amigos, en esta ocasión quiero hacer una reflexión con ustedes sobre el porqué de contratar ciertos seguros y otros no. Y me refiero más que nada al seguro de gastos médicos mayores, al seguro de vida y al seguro de autos. Este último, las personas acuden, buscan ese seguro. No entiendo por qué, ya que este es un daño material el que se ocasiona, el cual se puede reemplazar. Pero les preguntas, les comentas sobre un seguro de gastos médicos mayores, el cual puede ser más bajo el costo que un seguro de auto y no. ¿Por qué preferir el seguro de un auto sabiendo que el de gastos médicos es la salud de tu hijo, es la salud tuya, es una pieza única la que tienes tú? ¿Por qué el seguro de vida dejarlo hasta lo último sabiendo que es una sola vida la que tenemos y tenemos que tenerla protegida en favor de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra esposa? Entonces, eso, debemos de cambiar esa percepción de primero asegurar el seguro del auto, en vez de ser el último. Primero la salud, la vida y después el auto. Creo yo con esto espero crear un poco de conciencia por qué primero aseguramos el seguro del auto. En vez del hogar, asegurar el de gastos médicos, que como les comento, cuesta 20 pesos diarios. Darle cobertura, seguridad a tu hijo y a ti mismo en un accidente o en una enfermedad. Considera esta reflexión, estos consejos que te estoy platicando, para que el día de mañana, primero, optes por un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, que el seguro de tu carro, que ese como quiera es un auto y se puede reemplazar cuando sea. Consejos prácticos con Marco Johnson en Foro 4.